Entregué el libro a la clase pasada, todos hoy han quedado muy contentos con el libro pasado, pero ahorita que les entregué este les pareció muy lindo, les gustó que fueran tela y están muy contentos de ver que tiene como más opciones de recetas, de ejercicios. Hablamos mucho de cómo el libro les ayuda en su práctica personal y cómo les ayuda como a ese crecimiento de conciencia y de apoyo para complementar la práctica que hacemos aquí. Entonces todos se ven muy contentos, todos se los llevaron pues digamos con muchas ganas de llenarlo y empezar a trabajar. Me encanta, ando con él para todas partes, precisamente acá los traigo en el bolso, trae unas recetas muy buenas, trae unos tips muy buenos para el día a día, unos propósitos que uno se puede hacer para andar más optimista, unas recetas para practicar en la familia, que me han gustado mucho porque son muy nutritivas y son muy sanas y andan como con el tema del día de hoy que es la salud y lo natural. Muy bueno, me ha gustado mucho la nueva versión, esta es más pequeña, es más portátil, entonces la puedo llevar conmigo a todas partes si no me pesa. Además me agregaron nuevas páginas que se han hecho fundamentales para mi proceso de crecimiento y nada, me ha gustado mucho. Hola, soy Rafael, tengo el plan limitado en Almavedra y me pidieron que me grabara cuando hiciera alguno de los retos, en este momento voy a hacer el del Buda. Listo.